Las personas mayores de la Residencia Geriátrica María de la Paz de Nerva han recibido esta mañana decenas de postales de Navidad escritas por niños y niñas nervenses en el marco de un nuevo encuentro intergeneracional promovido desde el Consejo Local de la Infancia y Adolescencia, CLIA, y el Colegio Maestro Rojas. Bueno, pues aquí estamos con una representación del consejo del que nos hablaba la concejada, los CLIA. Para que me contéis qué estáis haciendo hoy aquí en la Residencia Geriátrica, a ver, algún voluntario que me cuente, qué es lo que estáis haciendo. Pues le estamos entregando a los abuelos sus crismas para que estén más felices en Navidad por lo menos. Muy bien, ¿y esos crismas dónde los habéis trabajado? ¿En casa? ¿En el colegio? ¿En el colegio? ¿Con vuestros profesores? Sí. ¿Qué ponéis en los crismas? Por ejemplo, en ese, ¿qué pone el emelo? Para Sebastián, con cariño. Ah, Sebastián es uno de los mayores que están aquí, ¿no? Vale, ¿qué más? ¿Y tú qué me cuentas? ¿Qué has puesto en esa postala? A ver. Hola, soy Cristian López, feliz Navidad, que lo pases bien. Muy bien, ¿y ya se lo habéis dado a los abuelitos? ¿Falta alguno por dárselo? Sí. ¿Ya se lo habéis dado? No, todavía no. ¿Alguno que se lo haya dado? ¿Todavía no? O sea, faltáis todo para dárselo, ¿no? ¿Tú se lo has dado? ¿A quién se lo has dado tú? ¿A un abuelete? A Ema. ¿Y qué tal? ¿Te has dicho algo? Sí. ¿Sí? ¿Qué te has dicho? Gracias. Gracias, muy bien. Y le ha dado un besito o algo y te han aplaudido, ¿no? Porque he escuchado yo muchos aplausos. Sí. Muy bien. ¿Por qué tal ha sido feliz Navidad a todos los que nos están viendo? ¡Feliz Navidad! Venga, pero todos juntos. Una, dos, tres. ¡Feliz Navidad! Aquí estamos con nuestra amiga Rosario, que la hemos descubierto y ella nos va a hacer una crónica, una narración de lo que hoy hemos vivido aquí. Rosario, a ver, cuéntame. Esto, ¿esto qué es lo que ha sido? Cuéntame qué habéis hecho. Pues, para mí ha sido una felicidad porque me siento alegre cuando hemos venido a ver a los ancianos. Yo, por desgracia, no le he podido dar mi crisma a ninguno porque estaba malito, pero de todo modo me lo he pasado muy bien cantando y todo. Y le deseo una feliz Navidad a todos. Muy bien. Muchas gracias. Feliz Navidad también para ti, guapísima. Muchas gracias. Adiós. ¡Venga! Todos los miembros del CRIA y compañeros de cole, usuarios de la residencia, alcalde y ediles del Ayuntamiento de Nerva, director y técnicos del Centro Sociosanitario, han sido testigos de la estampa navideña vivida hoy. Bueno, pues esta iniciativa ya de la entrega de postales y adornos navideños ya lo hemos hecho en varias ocasiones, a través de los CRIA, los consejeros nuestros, ¿no? Pero en esta ocasión se hizo eco el propio colegio y, bueno, y a los tutores, en este caso de cuarto, pues les hacía ilusión de que vinieran sus niños, de que hicieran este trabajo, ¿no?, tan bonito y que esos valores también ellos, sus alumnos, los tuvieran, ¿no? Entonces, bueno, pues qué mejor, ¿no?, que unir actividades y, bueno, y esta estampa tan bonita, pues nos ha surgido. Bueno, se les ve a los mayores, ¿no?, la sonrisa, esa entrega de postales, ese abrazo que les dan los críos, que bonito. Bueno, yo creo que llevan ya desde muy temprano preparados, desayunados y todo, esperando este encuentro, ¿no? Ya, como sabéis, en octubre no estuvimos aquí, nos comprometimos de que volvíamos y aquí estamos, ¿no? Y qué mejor fecha y tan bonita y con tantas emociones como en la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, es una de las tantas actividades que hacéis en el seno del CRIA, para que todos intentemos comprender qué es esto del CRIA. ¿Qué es? Bueno, el CRIA es un consejo de infancia y adolescencia, donde su principal objetivo es darle voz a los niños, a todos los niños y adolescentes de nuestro municipio. Y, bueno, y Nerva, que somos ciudades amigas de la infancia desde 2016, pues pioneras en toda la provincia, pues ellos tienen este papel más que afianzado. De hecho, estos son los cuartos, pero el CRIA es el que trae esta actividad al centro, ellos son los protagonistas y los que después van ahí abanderando esta reivindicación, esta propuesta de valores, ¿no? Que es lo que queremos, que nuestros niños, aparte de aprender en todos los aspectos, se emprendan de estos valores tan bonitos. Bueno, y que no paran en todo el año, siempre haciendo actividades, sea en Navidad, sea en verano, sea cuando sea, vamos. No, ellos no, sus actividades son anuales, no paran ni en verano, vamos, como tú bien has dicho. Y, bueno, de eso se trata, ¿no? De que cuando ellos ya lleguen a la edad adulta, a la edad de su madurez, conozcan todos los servicios de su pueblo, conozcan a todas las personas, que puedan acercarse al ayuntamiento, a la institución, sin ningún problema. Y, bueno, de hecho, hicimos hace poco un pleno, ¿no? Y ellos se ven ya con su soltura y eso es, ¿verdad? Es una satisfacción de que ellos ya tengan ese aprendizaje que muchos nos hubiera gustado, ¿verdad? La verdad que sí, que es muy emotivo, porque los mayores están encantados, están emocionados, época de Navidad, los niños vienen con muchísima ilusión y la verdad que la actividad es preciosa y encantado de recibirlos, como siempre. Es gratificante para ellos, ¿verdad? Que se acerque el crío con esa carta, que les abrace, esos aplausos, se les ven los ojos. Así es, la Navidad es una época de cariño y de amistad y de honestidad y los chavales, la verdad, que traen la ilusión y se les ven las caras y había mucho nerviosismo y se nota y la verdad que estamos todos muy emocionados porque la actividad es, francamente, fenomenal. Bueno, y esta es una de tantas que organizáis aquí en la residencia, en esta fecha navideña, porque he ojeado el tablón de anuncios, he visto talleres, he visto actuaciones, cuéntame un poco cómo lo estáis pasando. Bueno, intentamos que ellos disfruten de la Navidad, como debe ser, con actuaciones, con eventos navideños, con el coro, con chavales que vengan aquí a pasar la mañana con ellos a cantar villancicos. Intentamos que el entorno social, a personas que no pueden salir de aquí, por la situación que tengan física o psíquica, pues que se acerque la sociedad al centro y que participen y que vivan la experiencia, como no puede ser de otra manera, con el cariño que dan estos niños. Muy bien. Sergio, para terminar, las medidas de seguridad imprescindibles ante COVID siempre, hay mucho que aquí, también mucho mayor, y la mascarilla obligatoria. Fundamental. Desgraciadamente todavía tenemos la sombra de la pandemia, que afortunadamente ya nos está afectando como hace años atrás, pero sí que es verdad que las medidas de seguridad, como siempre, son fundamentales y no nos queda otra que proteger a nuestros mayores y la verdad que los chavales se han mostrado muy responsables y la actividad está saliendo muy bien y yo estoy muy contento, la verdad. Pues sí, la verdad que han sido gestiones los dos tutores de cuarto A y cuarto B, junto con el equipo directivo, la monitora que viene una vez a la semana para la asignatura de ciudadanía de la Diputación de Huelva y junto con Sonia por parte del Ayuntamiento. Y entre todos, pues, entre asignaturas de plástica y ciudadanía, junto con el área de lengua, para redactar las felicitaciones y que lo que queremos, al final y al cabo, es que el trabajo que se hace en el colegio, que tenga su prevención fuera y que los niños y las niñas vean que lo que hacen, pues, tiene un resultado, en este caso, pues... Lo están viendo, ¿no? Lo están viendo porque, bueno, la ilusión que es la que lo reciben los mayores solo aquí es verles las caras, ¿no? Sí, vamos, los mayores, las madres que nos han acompañado, la verdad que ha sido un día muy bueno. Todo beneficio para todos, ¿verdad? Para los críos, para los mayores, para las madres y padres, para todos, ¿no? Sí, totalmente. Como te digo, lo que queremos es que en la escuela sacan cosas que los niños vean que tienen una utilidad y, en este caso, lo ven y lo viven de primera mano. ¿Y ellos saben dónde vienen? Quiero decir, ¿la institución? ¿Qué es esto? ¿Qué acoja a los mayores? ¿Se lo explicáis? ¿Ya lo saben? Sí, sí, lo conocen. De hecho, muchos tienen familias aquí y en el colegio estamos haciendo un proyecto que es de descubriendo Nerva y entonces estamos conociendo diferentes puntos, edificios, monumentos y uno de ellos, pues precisamente, es este que al final es donde venga ellos su futuro, ¿no? Ven sus familiares ahí y es un sitio que parece que está olvidado, pero que no debemos olvidar porque... Jesús, vienes, desde luego, te han puesto como... Preparado, preparado. Has venido un 10 para Jesús. En estos 10 que está preparado para celebrarlo de lo mejor posible. Aquí estamos con Manuel María, que es usuario de la Residencia Geriétrica. Manuel María, ¿tú de dónde eres? Yo de Calañas. ¿Eh? De Calañas. De Calañas. ¿Qué te han regalado? A ver, cuéntame. Me han regalado una tarjeta de noche buena. ¿Y qué pone? A ver, que lo leamos. A lo mejor pone tu nombre, ¿no? Para Manuel, muy bien. Deseo que tengas una feliz Navidad y que el nuevo año sea maravilloso y vivas momentos muy felices con cariño de Aynora. Qué bonito, ¿no? Sí, qué bonito. Bueno, ¿qué te ha parecido todo esto? Bonito. Me ha gustado mucho. ¿Y cómo vivís estos días aquí en la Residencia? Aquí una vez se enmarca, otra vez no esmarca, otra vez está contento, otra vez no es contento, otra vez... Bueno, hoy toca estar feliz y estar contento, ¿no? Sí. Venga, muchas gracias. De nada. Bueno, pues la verdad es que sí, que son fechas para que se den este tipo de estampas, que el Ayuntamiento un año más y agradece, desde luego, que el colegio se sume a esta actividad con los consejeros del CLIA, pues que podamos traer un rato de felicidad, de encuentro intergeneracional aquí en la Residencia María de la Paz. Vaya trabajazo que hacen los CLIA a lo largo de todo el año, los amantes como en la Concejala, y no solamente en Navidad, es que no paran durante todo el año haciendo actividades. El que seamos ciudad amiga de la infancia, el que tengamos un consejo local de infancia y adolescencia, es fruto de muchos años de trabajo de los equipos de gobierno y sobre todo de los trabajadores de nuestro Ayuntamiento y de todos los técnicos de las distintas áreas que hacen posible. Que un pueblo, que muchas veces no valoramos suficientemente el trabajo que se hace y lo que tenemos, que cada vez que vamos a algún sitio se sorprenden que un pueblo, con los habitantes que tenemos, que tengamos, bueno, esta capacidad y que tengamos todo ese trabajo hecho ya de hace muchos años y muy rodado y estamos a la altura de otros pueblos que nos doblan o nos triplican en población, que tienen muchos más recursos. Pero nosotros entendemos que esto es muy importante, el seguir fomentando que nuestras generaciones más nuevas se impliquen en la vida social de su pueblo, porque van a ser los que probablemente el día de mañana sean los que tengan que tomar las riendas del pueblo y tirar y llevarlos adelante. Pues la verdad es que nosotros eso es prioridad uno y desde luego el trabajo que se hace con ellos y lo que aportan estos niños al tejido social, estos niños y adolescentes, es muy importante. Sí, se ven sus frutos, vamos, hoy lo estamos viendo desde luego. Bueno, alcalde, para terminar, nada, a seguir disfrutando de lo que viene en esta fiesta, a la vuelta de la esquina ya casi, casi los reyes, con lo que eso supone también de movida para el pueblo. Bueno, pues la verdad que mira, está viniendo la cuestión más o menos bien. Teníamos una sequía muy importante y aunque nos ha estropeado el día de arranque del periodo navideño con el mercadillo artesanal, que seguramente lo retomemos esta semana próxima, pues está venido muy bien, nos ha llovido, estamos arrancando con alegría, creo que tenemos este año un alumbrado bastante interesante y quiero agradecer, sobre todo al concejal de festejo, que es el que se implica personalmente en tener este alumbrado cada vez más extenso y que es propiedad del ayuntamiento y que se puede ir ampliando y se puede ir incluso intercambiando con otros pueblos, que hayamos hecho un cuadro de actividades que no solamente tiene por qué ser el ayuntamiento, pero que el ayuntamiento está siempre interconectado con todo el tejido asociativo, que es muy importante que se fomente y que se haga. La verdad es que para nosotros es una alegría, creo que se va a vivir una buena Navidad, creo que los nervenses vamos a estar a la altura de las circunstancias como cada año, en participación, en alegría, en después tener, como se dice hoy en día, buen rollo a la hora de que no haya problemas y de eso es de lo que se trata y es lo que estamos intentando del equipo de gobierno que suceda con la campaña de compras, con el cartero real, con lo que es esa asociación de cabalgata que tanto nos aporta al pueblo y que todo el mundo sabe que es nuestra concejala Ylenia la que lo lleva adelante, creo que las Navidades, si todo sigue así, pintan bastante bien. El alumnado del centro del Colegio Nervense ha entregado en mano a las personas mayores usuarias de la residencia las postales de Navidad diseñadas y escritas previamente en el colegio con sus respectivas felicitaciones y deseos de salud para el próximo año.